Messi ya es el máximo goleador y el máximo asistente de esta temporada 2018-2019. Leo Messi encabeza la bota de oro, ya es el máximo goleador de las principales ligas europeas. En estos momentos, Luka Modric tiene que sentirse estúpido y tiene que sentirse tonto. Estoy seguro que cuando Luka Modric ve jugar a Leo Messi, tiene que pensar que él no sabe jugar al fútbol. Que él no sabe jugar al fútbol en comparación con el dios Leo Messi. Es algo muy evidente. El año pasado ya fue el máximo goleador y el máximo asistente. Y este año, máximo goleador y máximo asistente. Los premios del TVS y del Balón de Oro, premios totalmente manipulados.